Reencuentro Salvaje 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 Capú, ser seguro a la gente de Puerta 7, felicidades Bueno, soy José Luis Reyes Integrante, integrante del Reencuentro Salvaje Bueno, pues aquí está otro de mis compañeros A ver, don José Luis, le preguntaba Usted Saludos nuevamente a toda la gente de Álamos, los alrededores, yo soy baterista Del Reencuentro Salvaje, directamente También a Tamaulipas, saludos cordiales Para todos mis amigos, todos los fans Del Reencuentro Salvaje Eso, pues, a ver, preguntaba, él es el baterista Usted, ¿qué es en el grupo? Yo soy el Guiro y Animador Guiro y Animación, aquí enfrente tenemos a Así es, mi estimado, mi nombre es Serena Alonso Yo ejecuto la guitarra y soy la segunda voz Del Grupo Reencuentro Salvaje Así es, por lo cual, por ahí invitamos a toda la gente De Socogüiste, Iguatlán de Madero Vega de Soledad Naranjo Dulce Y todos los lugares circunstancias de Socogüiste Porque en la noche vamos a estar ahí Presentando todos los temas Los temas que anteriormente escuchaban en aquel tiempo Con el otro grupo Con el que andábamos Andábamos al lado del maestro Villencio Villanueva Hoy formamos nuestro propio grupo Y se llama Reencuentro Salvaje Estamos a estar por ahí En el Socogüiste Iguatlán de Madero Para que vayan y escuchen Y bailen la música De Reencuentro Salvaje Así es Bueno, de este lado, ¿a quién tenemos? Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, mi nombre es Jorge Percusionista de Reencuentro Salvaje Para saludar a toda mi gente bonita Aquí de Álamo, Tihuatlán Y hoy por la noche será en Socogüiste Para toda mi gente bonita Órale pues, bueno A ver, vamos a platicar Falta uno A ver, échamelo para acá ¿Quién falta? Adelante Mi nombre es Néstor del Ángel Y soy el tecladista de Reencuentro Salvaje Perfecto, ¿usted de dónde viene amigo? De Ciudad Valles Ciudad Valles, perfecto ¿No son de por aquel lado de Ébano? Ciudad Valles Ah, sí Ok, ¿alguien falta por ahí? ¿Ya no? Bueno, vamos a platicar ahora Vamos a platicar aquí con nuestro amigo Platíquenos un poquito De los inicios del grupo Reencuentro Salvaje ¿Cómo inicia esta agrupación? ¿Cómo nace? ¿A partir de qué iniciativa? ¿Quién dice? Vamos a armar un grupo Y que se llame así Bueno, en principio quiero decirles que Fue en el mes de mayo Cuando yo regresaba de Estados Unidos Y me reuní con mis compañeros Enén Alonso, el guitarrista Y segunda voz del grupo Con José Luis Reyes, el que ejecuta el juego Y es animador Y también con Guillermo Valderas, el baterista Nos reunimos los cuatro Y platicamos acerca de formar el grupo El 20 de junio del 2015 Tuvimos nuestra primera presentación Allá en Ébano, San Luis Potosí En las fiestas de aniversario Del municipio libre de ahí del pueblo Posteriormente fuimos a Pánuco, Veracruz Fuimos a Tampico, Tampalipas Hemos estado en Monterrey, Nuevo León Hemos estado ya en varias partes Y recientemente estuvimos acá En el Festival Retro en Tampico, Tampalipas Que fue un gran exitazo Y también, pues, iniciamos el grupo Apenas tenemos un año Un año y unos cuantos meses Se puede decir que estamos Un grupo de reciente creación Pero en ese poquito tiempo Que tenemos ya trabajando Pues, gracias a Dios Nos ha ido muy bien Hoy, gracias a Dios Estamos aquí Gracias a la invitación Del señor Gregorio Bautista Que nos invitó a participar En este festival Aquí en Socohuite Y en Guadalán de Madero Y, pues, esa fue la iniciativa La intención de nosotros Fue, este, trabajar Tratar de transmitirle a la gente Nuestra música Nuestro sentir La música que nos caracteriza A la gente de allá de Ébano San Luis Potosí El ritmo salvaje La huegua Todo lo que conlleva Lo que es el ritmo Que es este característico De allá de nuestro pueblo Ébano San Luis Potosí Platicando, en cuestiones discográficas Ya tiene su primer material geográfico O aún está en proceso No, ya tenemos, este Tenemos Tenemos dos discos Dos discos que ya están Este, el volumen uno De lo que es Este, en vivo Totalmente El volumen uno El reencuentro salvaje En vivo Volumen uno Y también tenemos Tenemos el reencuentro salvaje En vivo Volumen dos Que apenas tiene Una semana Dos semanas Que salió a la venta Y que por cierto Lo traemos hoy esta noche Para la gente de Socohuite Perfecto Son temas inéditos O aún estamos trabajando Con covers Algunos Algunos son temas inéditos Y algunos son Melodías Que ya anteriormente Habíamos grabado Con otra agrupación A la que pasábamos Ah, ok, perfecto Pues bueno Bienvenidos a Álamo Veracruz Bienvenidos a Radio Cañón Bienvenidos a través de esta frecuencia Y pues recuerden Recuerden que hoy Hoy por la noche Se presenta Reencuentro salvaje Allá en Socohuite Itzguatlán De Madero Veracruz Invítenlos Invítenlos Ah, seguro que sí Los invitamos a todos ustedes Por ahí La gente de Socohuite Y todas sus comunidades Circunvecinas Antes que nada Quiero enviar un saludo Al ingeniero Jorge Luis Gracias Seguro que sí Por esta invitación Gracias por Hacernos la La invitación Extensiva Para toda la gente De por allá De Socohuite Los invitamos esta noche El reencuentro salvaje Directamente De Ébano San Luis Potosí Oiga, por allá me dijeron Y por ahí me acaba Comentar acá un colega Que ustedes en Tampico Ahorita son Por así que la sensación Del momento Allá en Tampico Tamaulipas Reencuentro salvaje Más que nada Por el tipo de género Que manejan Los amigos de Ébano San Luis Potosí En este caso Amigos Reencuentro salvaje Lo que es Pues lo que lleva garra ¿No? Lo salvaje ¿Qué más? La huegua Claro que sí Somos dignos representantes De la música De nuestro pueblo La música que ha caracterizado A la mayoría De los grupos De los gruperos De aquí de Ébano San Luis Potosí Los alrededores Fue algo que nació Ahí en Ébano San Luis Potosí Por eso es La capital De la huegua Salvaje Porque ahí en Ébano Fue donde se originó Esto Y este Todo lo que me comentabas Ahorita Del éxito De lo que te estaban comentando Lo que pasó Hace unos días En Tampico De Facebook Ya ves que ahorita Las redes sociales Están Ahorita La bomba La bomba Gracias a eso Gracias a la participación De Víctor Pues hoy en día La gente en Tampico Y los alrededores Y no nada más En Tampico En Monterrey En Guadalajara En Chiapas En Oaxaca En varias partes Están hablando Están Las redes sociales Están mandando Muchos mensajes De felicitación Gracias a la participación Que tuvimos en Tampico Tampico En el Festival Retro Pues que bueno Enhorabuena Que esto sirva Como pues un empujoncito Para echarle guas Irnos hacia arriba Hacia adelante Y sobre todo Nunca Nunca despegar Los pies de la tierra Acordarse de eso Siempre Llevar eso Bien en la mente Y bien presente De que si Una agrupación sube Se debe Simplemente Al público En este caso También a los promotores Que muchas veces Dicen Oye pues es que Yo lo traía Y ahora que ya es famoso Pues ya ni me ve Ya no me conoce Esperemos si no sea El caso de ustedes Que esta agrupación Vaya siempre adelante Pero siempre Con una mente Puesta sobre la tierra Bueno Seguro que si Bueno pues a todos Ustedes amigos De las diferentes Por ahí estábamos Platicando Que llegamos por allá Para el estado de Puebla Que llegamos por allá Por el lado de Tulancingo Bueno pues gracias A todos ustedes Nosotros hemos trabajado Como reencuentro Ya por la parte De Tamaulipas La parte de San Luis Potosí Una parte de Veracruz Bueno pues agradecimiento A todos ustedes La gente Del estado de Hidalgo A toda esa gente De Radio Cañón Seguro que si Para permitirnos Que saludemos A toda nuestra gente El reencuentro Los queremos reencontrar Con nuestra gente Con nuestro público Esta noche Los invitamos Allá en Sacubrute Los invitamos Claramente Y somos El reencuentro Salvaje Oiga por ahí Por ahí me le mandan saludos Los amigos de Cerro Azul Veracruz Dice que el señor Juan Zavala Por ahí les manda saludar Dice que amigo Por acá de Germán Viejos Luis Toda la banda Recuento Salvaje Por ahí les manda saludar Allá escuchando la entrevista En Cerro Azul Veracruz Muchas gracias Juan Esperamos que estés bien De salud Nosotros por aquí Estamos en Álamo Y hoy esta noche Estaremos en Socohuite Y Suatlan de Madero Y claro El saludo para toda la gente De Cerro Azul Veracruz Próximo 9 de este mes Estaremos allá En Zapotal Solís En un grandioso baile De Ochavallos La fiesta tradicional Allá en Zapotal Por allá estaremos También llevando la música El reencuentro salvaje Próximo 9 de este mes Perfecto Bueno pues no queda más Más que agradecerles Y nuevamente Desearles mucho éxito Y que esta noche Allá en Socohuite Pues sea una noche inolvidable Con toda la gente Para que vaya Y pues se vaya a echar Su bailazo Con los amigos De Reencuentro Salvaje No solamente va a estar Reencuentros También hacemos mención Que va a estar El grupo Misterio Musical El Solidario del Amor El grupo Sentimiento Joven Va a estar buenísimo Es un super elenco Que presenta Promociones Bautista Va a ser totalmente filmado Va a haber un video De ese baile Totalmente Y va a haber audio También va a haber audio Y va a haber filmación De un video especial Para recuerdo De toda la gente De Izhuatl Bueno pues ahí está Entonces chavos Bienvenidos muchachos Vamos a despedirnos Vamos a presentar a ustedes Como lo hacen En vivo Pero aquí vamos a presentar La canción Que es la que sigue Aquí están para ustedes Señoras y señores Damas y caballeros Se llama A bailar la cumbia Es el reencuentro Salvaje Ayayay Descargas musicales Gracias por ver el video Y siguen